¡Feliz lunes, República! ¡Feliz lunes! Esta vez regresamos al teatro o regresamos a la ópera. Todo depende de la forma en que ustedes quieran escribir el trabajo. El montaje son las caras del amor y vienen con nosotros Leslie, que ella es soprano, Giovanni, que es el director y, viste, se me olvidó, Pedro Pablo, que él es... Tenor. Tenor. Entonces nos van a contar de qué va esta pieza, que no necesariamente es una obra de teatro, pero sí es un montaje escénico. ¿Está bien mi terminología? Sí. Realmente cuando se diseñó Las caras del amor, lo que nos motivó es que para nosotros la ópera, que es un género que nos gusta a los tres y a las personas que formamos parte de este proyecto, nos parece que es un arte que logra integrar muchas artes. Y este montaje pretendía reunir en una producción un poco más pequeña muchos de estos artes. Y por esa razón entonces tenemos algo del movimiento escénico, obviamente la parte musical, acompañada además en esta ocasión por una pequeñita orquesta. Y también existe la referencia a textos y a la pintura. Entonces logra hacer una combinación de muchas artes que, pues para, como en alguna ocasión ha sucedido, alguien hacía mucho más énfasis en que le habían gustado los poemas que se habían hecho de la lectura interpretativa que la música que se había cantado. Así que es teatro, es música, es poesía, es pintura, depende del gusto del espectador. Ahora, Leslie y Pedro Pablo, se me va a quedar antes, se ha terminado la entrevista, se me va a quedar. Pero Pablo, ustedes, esta es la sexta vez que sale escena y los dos han sido parte del montaje. Entonces, quisiera preguntarles a los dos, ¿hay alguna evolución en los personajes que interpretan? Sí, fíjate que por mi parte, cuando comenzamos todo fue como un experimento, ¿verdad? Todos queríamos comenzar con este nuevo proyecto que es Ópera para Todos, que queríamos llevar el arte a cualquier parte, ¿verdad? Que podía ser la calle, podía ser un teatro, podía ser un restaurante, podía ser lo que sea, pero lo importante era llevarlo a la gente para que ellos pudieran ver este tipo de arte, que no precisamente tiene que ser en un teatro para que lo vean, ¿verdad? Para que lo disfruten. Entonces, cuando Giovanni comenzó a cocinar esta idea de las caras del amor, éramos cuatro personas que habíamos cantado, pero no teníamos mucha experiencia en el teatro en ese entonces, que fue hecho hace tres años que comenzamos con este proyecto. Y entonces todo fue muy nuevo para nosotros al principio. Entonces, con este proyecto aprendimos muchísimo, aprendimos mucho de desenvolvimiento escénico, nos dio muchísimas herramientas para poder interpretar de manera diferente. Y yo con cada vez que hacemos las caras del amor, siento una evolución en las cosas que yo estoy haciendo, ¿verdad? Porque los personajes digamos que son los mismos, pero les vamos agregando algo más, alguna otra herramienta. Entonces, aunque la gente lo haya visto en el CCE hace tres años, esta puesta en escena la van a sentir completamente diferente porque cada vez tenemos nuevos elementos. Ahora contamos con la videoescena de Henry de Paz, que es una cosa maravillosa que van a poder experimentar. Entonces, definitivamente ha habido una evolución. ¿Y en tu caso, Lely? Sí, definitivamente aprender, bueno, nosotros estamos acostumbrados a que las áreas operáticas que siempre interpretamos están dentro de una ópera. Y en el caso de caras del amor, nos tocó sacar, descontextualizar esas piezas para poder llevarlas a los diferentes, no solamente el amor romántico, sino a las diferentes caras del amor, ¿verdad? Diferentes. Y tratar de buscarle, de encontrarles esa cara, esa cara del amor que en algún momento todos hemos pasado por ahí. Entonces, durante estas seis ediciones o temporadas de caras del amor, hemos ido madurando los personajes. Por ejemplo, con Pedro Pablo hacemos un dueto y cada vez la energía entre nosotros ha ido como mejorando, ¿verdad? Ya ni siquiera tenemos que vernos, sino ya sabemos qué es lo que sigue, qué nos toca hacer. Entonces, creo que en cada edición hemos ido mejorando el personaje, vocalmente mucho más trabajada cada pieza, el maquillaje es más preciso cada vez. Así que sí, sí ha habido desde que empezamos una evolución hasta donde vamos, que siempre es un refresh cada vez que se hace caras del amor hay algo nuevo, entonces siempre nos sirve como, esto lo podemos mejorar, esto podemos cambiarlo. En la presentación que ustedes tuvieron en Casa Celeste, yo fui a una de ellas, pero recuerdo que en tu caso, Leslie, las mujeres que participan dentro del montaje, creo que la tienen más difícil, no solo por el detalle del maquillaje, sino por el contenido mismo de la obra. Ahora, por lo mismo, por ser interpreta de ópera, no es como ser un cantante, que un cantante pues es él e interpreta la música, ¿no? Cambia una canta, una interpreta de ópera se tiene que meter en el personaje, entonces la pregunta es, ¿ese salto emocional entre personajes debe ser desgastante? Sí, específicamente la última pieza que yo interpreto es de la ópera Madama Butterfly y cuando yo empecé a estudiar ese papel, porque lo canté completo, para mí fue un proceso de, sobre todo que yo no soy mamá, ¿verdad? Entonces, el meterme en el papel de la butterfly, pensar y sentir como ella cuando se despide de su hijo, porque esa es mi última pieza, fue algo muy difícil de lograr, poder cantarlo sin llorar. Me costó mucho ese proceso. Cuando lo hago en caras del amor, es el mismo amor maternal, sin embargo, sí es una carga muy fuerte, una carga emocional muy fuerte, tanto que cuando yo regreso a leer el siguiente, el poema o lo que nos toca, yo todavía estoy temblando. Pero sé que es Butterfly, no es Leslie. Entonces, sí termino cansada, pero el mismo escenario, la energía en el escenario que manejamos como grupo, nos ayuda a, terminó el show y vuelvo entonces a ser yo, ¿verdad? Sí es una carga emocional fuerte, pero cuando se termina el espectáculo, siempre te quedas con mucha adrenalina. O sea, siempre termina un concierto, termina caras y uno siempre se queda como con mucha energía, con ganas de seguir cantando. Pero después regresas a ser tú y ya. Y yo creo además que es parte de la magia que tiene el show, porque tenemos muchísimas escenas de diferentes óperas que, como dice Leslie, las sacamos de contexto y las ponemos como parte de la sociedad, como un día normal. Pero tenemos escenas completamente diferentes que van de una a otra, ¿verdad? Entonces, de repente sale Leslie de cantar Butterfly y sale del papel, nos vamos al dueto de Elixir que es toda felicidades, es música más alegre, es el típico niño que está enamorado de la otra niña y entonces es algo como más rosa, pensemos. Entonces, te tiene esta magia de sacar a la gente de hasta abajo del área pesada, llevarlo a otro contexto y así durante todas las escenas. Entonces, es un show muy enriquecido que la gente disfruta mucho. Ahora, entiendo de que en el teatro, en la ópera, considero yo, ustedes son expertos en eso, pero desde mi opinión, Silvestre, uno como espectador se entrega a la ópera o al montaje según la entrega de los actores. Entonces, ahora Giovanni, con esta estructura que tenés en la obra, que prácticamente ustedes dejan ahí todo en el escenario, en la conceptualización, en la construcción de la obra, lo mismo, pero ¿qué sucede cuando te topas con un público apático? Porque ellos están actuando y no necesariamente están viendo las reacciones del público, no es que no suceda, pero no necesariamente es así. Pero en tu caso, que si estás pendiente de lo que ellos están haciendo en escena ¿y cómo está reaccionando el público? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo vivís? Probablemente la peor experiencia fue cuando lo hacemos para los medios. Típicos periodistas asquerosos. Porque para la gente que llega y que ha voluntariamente decidido moverse desde su casa, a pagar una entrada, llega, digamos, anímicamente dispuesta, ¿verdad? Y esa predisposición creo yo que mejora muchísimo conforme va avanzando el show. No hemos tenido casi nunca algún comentario, digamos, de a mí me dejó esto indiferente, no me pasó nada, ¿verdad? Generalmente las personas hablan de la montaña rusa de emociones que puedan sentir, ¿verdad? Desde las primeras veces la gente decía, ustedes pasé por todo en el espectáculo, me hicieron reír, me hicieron llorar, me hicieron emocionarme. ¿Verdad? Era como, no sé qué es lo que viene, ¿verdad? No sé para dónde la próxima emoción. Probablemente la función más complicada fue cuando lo hemos hecho para medios. ¿Por qué llega prensa, pues, digamos, especializada en cuestiones de arte? Dígalo con el corazón, no nos ofendemos. No existe tan cosa de periodismo especializado en cultura, pero se hacen sus tales. Sí, no, y al menos han tenido, a diferencia del público, probablemente mucha más exposición a diferentes montajes, producciones, música y demás. Entonces, esa exposición adicional, claro, hay una mayor referencia, mayor cantidad de criterios para decir, esto por aquí va, esto no me gusta, esto sí me gusta. Y es también la gente más inexpresiva en la audiencia. Definitivamente, ¿verdad? La otra gente está y se codea y le dice al del vecino, aplaude, lo que sea. Los periodistas estamos y nos aplauden entre piezas, están, ven. Inmutables. Y entonces uno dice, estará realmente esto muy, muy mal y sí se transmite. Aunque no lo vean los cantantes, la cara de la audiencia, la energía se siente. Las presentaciones que hemos tenido para medios han sido las presentaciones en que uno puede ver que los artistas, los cantantes, están más tensos, se relajan menos y disfrutan menos el show, ¿verdad? Entonces, sí se siente, sí se siente. Y afortunadamente, siempre, después también de las presentaciones con medios, hemos tenido buenos comentarios, ¿verdad? Entonces, creo yo, simplemente esa actitud de ser un poco más escépticos, ¿verdad? A ver con qué me voy a topar. Y creo que es saludable tener un poco de ese escepticismo, ¿verdad? Y como hemos dicho siempre al terminar nuestras funciones, son bienvenidos los comentarios también de si hay algo que no estamos haciendo bien o hay algo que debemos de mejorar, es siempre bienvenido. Y de hecho, hay algunas cosas en este montaje y en otros montajes que hemos hecho como Ópera para Todos, que hemos tenido comentarios sobre las cosas que podemos mejorar y se han incorporado. Ahora hablemos del contenido, los poemas que utilizan, bueno, no solo necesariamente poemas, también tienen extractos, me parece, ¿no? Y de poesía latinoamericana, iré porque hay de Guatemala, pero también hay de otros autores. Ahora, ¿cómo elegir qué va a ir acá? ¿Con qué cuadro? Porque también tiene una colección pictórica, ¿no? Que proyectan, recuerdo ahora Remedios Varo, me parece que es una idea. Remedios Varo y Rafael Coronel. ¿Cómo lograste, porque ese es tu trabajo, ¿no? ¿Cómo lograste que convergieran y a este, a Leslie le va bien este poema, en esta escena, con este cuadro? Y lo mismo con... O sea, ¿cómo lo haces? ¿O no escribís la ópera pensando en tus actores, en tu colectivo? En este caso, bueno, primero lo que hicimos fue poder definir el programa, y una vez que estaba definido el programa musical, sobre eso montamos lo demás. ¿Cómo seleccionar qué poema? Fue muchas horas de trabajo de escritorio, y muchos poemas leyidos. Me gusta la poesía y la novela latinoamericana en general. Entonces, tenía algunas referencias, pero aún así fue leer y seleccionar, inclusive revisamos ya algunos poemas previos a tener la selección final. Hubo algunas piezas que las probamos con dos o tres poemas antes de definirnos con cuáles. Lo mismo, el trabajo de la pintura. Soy mucho más neófito en cuestiones, ¿verdad?, de pintura. Pero el trabajo de Remedios Varo a mí me parece intenso, muy intenso y con muchas... Muy sufrida, ¿no? Súper, súper sufrida. Pero tiene muchas capas, digamos, ¿verdad?, como para leer, ¿verdad? Un cuadro de Remedios Varo, uno puede ver un detalle del cuadro y te puede contar una historia completamente diferente a que si uno lo ve en la totalidad del cuadro. Y entonces eso fue lo que me hizo pensar que a lo mejor y ese era el camino. Y cuando vimos los cuadros, también revisamos la... Antes de tener la selección final, vimos varias opciones y fue un trabajo que sí, me tocó a mí, digamos, la mayor parte. Pero muchas horas, muchas horas de escritorio, muchas horas leyendo, muchas horas seleccionando, muchas horas metiéndote en la poesía y en los cuadros, preseleccionando, marcando. Y también en un trabajo con los cantantes, porque para poder descontextualizar cada área o cada dueto de la ópera o de la zarzuela, tuvimos con ellos sesiones largas de trabajo para pensar, ok, la pregunta era, porque como también hay trabajo de maquillaje en Puesta en Escena, es, si esta pieza tuviera una cara, ¿cómo sería esa cara? De ahí el nombre de caras del amor, ¿de qué color sería esa cara? ¿Cómo estarían los ojos? ¿Cómo estaría la boca? ¿Qué estaría diciendo? Y entonces, claro, no era el personaje de Butterfly, no era el personaje de Javier, sino que era el alma de esa área, el alma de ese personaje en esa área en particular que estaría diciendo. Y eso nos ayudó también mucho a conectar con el tipo de poema. Había cosas que eran muy violetas o muy moradas, y que cuando leíamos el poema es, no, esto no es lo suficientemente morado, ¿verdad? Necesitamos algo que sea, esto está demasiado rojo, demasiado violento, necesitamos ponerle algo más nostálgico. Y eso fue un trabajo, ese trabajo final de selección ya fue un trabajo hecho en equipo. Ahora, voy a acercarme a lo que dice Juan Carlos Hernández, porque ya tenemos interacción con los usuarios de República. Él pregunta que cuáles son las funciones, por lo general nosotros vamos para el final de esas preguntas, pero de una vez, ¿cuál es el ABC de este? Bueno, en esta ocasión vamos a tener una única función, que es este jueves 19 a las 7.30 en la sala número 11 del cine Cinemark en Arcadia Shopping. Entonces, regresando un poquito a lo que decíamos antes, queremos sacar la ópera del teatro y llevarlo a cualquier parte. Y en esta ocasión se nos dio la oportunidad de mostrarlo en un cine y bueno, pues vamos a hacer el espectáculo en el cine a la gente que... En vivo. En vivo además, tenemos músicos en vivo, somos cuatro actores y cantantes en el espectáculo con violinista, chelista y clarinetista, acompañados de Eber Morales en el piano. Entonces, es un espectáculo muy completo que van a poder ver como que si estuvieran en el cine, solo que viéndolo en vivo, ¿verdad? Ahora, pero después, quisiera que me explicaras, si el montaje sigue como el anterior, eso significa que todos los actores están en escena y nunca la abandonan, es un solo montaje, ¿no? ¿Cómo afirma? ¿Un solo número o un espectáculo? Sí, un solo acto, digamos. Un solo acto, ese es el término. Ahora bien, ¿cómo logras permanecer en tus personajes, en los que tienes que interpretar, mientras tus compañeros en vivo prácticamente están a tu par, actuando? ¿Cómo evitas distraerte? Porque eso debe ser súper fácil, de repente voy a ver qué es lo que estás haciendo. Y la naturaleza de la obra no es esa. Claro, mira, sobre todo cuando hay piezas que me encantan, yo lo que quisiera es voltearme a ver y quedarme viendo, ¿verdad? Pero yo creo que es mucho el trabajo del actor, en este caso, estar concentrado en lo que el director marcó, ¿verdad? O en lo que el personaje tiene que hacer. Entonces, si en este momento mi personaje se está maquillando para el siguiente personaje, no tiene nada que ver con lo que está pasando en el medio del escenario. Entonces, requiere mucho trabajo en equipo, ¿verdad? Hay que sentirnos, mucha energía grupal y concentración, sobre todo concentración, porque cualquier movimiento grande que hagamos vamos a llamar la atención y la atención en ese momento tiene que estar en el centro del escenario, que es donde pasa la acción. Entonces, yo diría concentración. Sí, porque la actuación no deja de suceder, aún así te estás maquillando, es el personaje el que se está maquillando. Sí, en realidad, como decías, es en un acto y entonces tenemos marcado de principio a fin. Incluso tenemos marcado cómo entramos y cómo salimos. Entonces, tenemos ensayado incluso cómo nos sentamos, cómo nos maquillamos, qué hacemos, en qué momento podemos tomar agua. Entonces, todo está efectivamente ensayado, no hay manera de que nos distraigamos y todo sale bien. Incluso el tiempo del maquillaje. Sí. Así lo tienes seteado. Nos tenemos marcado el tiempo, todo. O sea, todo. Aquí donde tú ves a nuestro director, es perfecto. O sea, nos marca todo y de verdad que tú ya calculas más o menos qué toca, qué pasa, qué no pasa, qué no puede pasar, ¿verdad? Y lo que puede pasar también, ¿verdad? Entonces, sí es mucho, el espectáculo no solo somos nosotros los artistas, sino el público también es parte muy importante y como decía Giovanni, esa presentación para medios fue como bien tensa, pero al final vimos que les gustó. Entonces, dijimos, bueno, aquí nunca hicieron nada, ni se rieron, ni lloraron, ni nada, pero al final fue así como, ah, maravilloso, ¿verdad? Y todo salió bien, ¿verdad? Pero sí, es parte del público, también es parte del espectáculo. Y ahora, ¿qué sucede con llevar esta pieza a un cine? Que entiendo que es lo más cercano a tener un anfiteato, ¿no? Pero cada escenario es distinto. Aquí tienen que gritar más, tienen que gritar menos, el público lo tienen más cerca. Bueno, en esta ocasión no necesariamente, pero ¿el público de alguna forma interactúa con ustedes o más allá de la risa, el enojo o las reacciones que le provoca la obra? Yo pensaría, bueno, el público es parte del espectáculo, quizá no siendo parte, no actuando, pero van con nosotros a través de cada diferente tipo de amor. En mi caso, hay muchas mamás solteras, digamos de alguna manera, y en algún momento tal vez alguien en el público dice, ah, esto me pasó a mí, o el poema te va introduciendo a la pieza y ya, entonces tú dices, ah, esto puede haber sido yo, ay, esta relación codependiente, que no es que sea amor, ¿verdad? Pero eso es como, ah. Pero es así como creemos que es el amor. Así es como, exactamente, pero entonces el público va viajando con nosotros. De esa forma el público es parte de nuestro espectáculo. Pero sí es importante, perdón, al final de mi pieza que yo sí interactúo de alguna manera directamente con el público, sí he visto gente llorando, por ejemplo, o que se me cae así como, ah, ¿qué pasó? ¿Cómo le hace? O yo también, lo siento, ¿verdad? Entonces de esa forma el público es parte del espectáculo con nosotros. No estamos tan cerca, aquí no vamos a estar tan cerca, pero son parte de, van con nosotros a través de todo el viaje de caras del amor. Ahora con el nombre, las caras del amor, el, no necesariamente siempre es amor, aunque la codependencia pueda malinterpretarse, pero recuerdo, si no estoy mal, que una de las piezas de la obra más que de amor habla de un ultraje. Sí. ¿Cuál es la justificación ahí? ¿Cómo podemos decir, a qué, cuál es la relación de amor en un ultraje? ¿Me explico? En efecto, se mencionan, hay amor maternal, hay amor no correspondido, hay amor, hay separación, ¿verdad? Hay una separación voluntaria, y hay una pieza que interpreta Pedro Pablo que habla justamente sobre ese desamor, un hombre que violenta mujeres. Y en este caso, es desde la percepción y la construcción que se ha hecho del personaje que interpreta Pedro Pablo, él nunca percibe el asunto como un desamor. El hecho de violentar mujeres para él es su cotidianidad, es la forma como él muestra su amor, violentándolas, agrediéndolas, violándolas. Esa es la forma como este personaje, y como sabemos otros hombres en la sociedad, podemos creer que estamos mostrando el amor, ¿verdad? Haciendo nuestro lo que creemos que nos corresponde por derecho. Y entonces, se trata de mostrar esa cara que no es necesariamente, y por eso también el maquillaje de Pedro Pablo en esa interpretación es como es, ¿verdad? Es un personaje bastante oscuro, ¿no? Y muy, porque esa cara, si esa pieza en esa interpretación tuviera una cara, creemos que la cara de ese amor sería como eso, ¿verdad? Un personaje grotesco, un personaje oscuro, que además se magnifica en la forma como Pedro Pablo va manejando, no solo el maquillaje, sino que la misma expresión corporal, ¿verdad? La mirada que hace, la forma como se toca, muestra un poco de esa agresión. Y justamente platicábamos con Leslie cuando veníamos de camino acá, de que hablábamos de una historia que escuchamos, de que el hombre golpeaba a la mujer, pero luego hacía algo por ella, ¿verdad? O le daba flores, o hacía algo que parecía bueno para ella. O sea, que era tu ley de compensación. Sí, claro, ¿verdad? Entonces, ahí tenés a la mujer que me ama y por eso me golpea, ¿verdad? O sí me golpeó, pero hizo esto por mí, hasta que llega un momento en que esta mujer se desespera y rompe el silencio, ¿verdad? Pero para que una víctima pueda romper el silencio detrás de toda esta violencia, pasa muchísimo tiempo en que ella piensa que de verdad la aman, ¿verdad? Y que la golpean porque la aman. Y no es un tema muy desconocido en nuestra sociedad, pasa todos los días, podría estar pasando en este momento en muchos hogares. Y eso es lo que quisimos mostrar con esta pieza. He de decirte que me costó mucho hacer este personaje porque me da mucho coraje la violencia, ¿verdad? Siempre estoy en contra de estas cosas. Y entonces conocer este personaje que violó a una niña el día de sus 15 años, a la otra le pegó y de todas maneras la violó, y luego se separa y canta esta área que es un área de miñón, que por supuesto que la sacamos de la historia real de miñón y la letra va como, si la adaptamos a la historia que acabamos de contar, es una letra súper macabra que podría estar diciendo un violador. O sea, le dice, no llores más, Dios te consolará. A tu edad todo es pasajero, dice el desgraciador. Entonces es muy fuerte. Pero es precisamente eso que me entra la duda, ¿no? Es un tema demasiado sensible en nuestros países del tercer mundo y porque es demasiado sensible es muy fácil no entender la intención de ustedes, sobre todo que lo están sacando del contexto. Sí, claro. Y lo meten en una obra que se llama Las caras del amor. Por eso la pregunta, no es un demasiado riesgo, esa es la pregunta, no es un riesgo demasiado alto meternos a hablar, a tocar ese tema en una obra de teatro que no busca sensibilizar o sí. Pues yo creo que lo que queríamos mostrar en este proyecto es precisamente todas las caras que puede tener el amor, desde un amor codependiente, un amor verdadero como el de una madre, un amor muy rosa, hasta un amor enfermizo como el de este tipo. Y efectivamente lo que buscamos, aparte de llevar ópera, es llevar un mensaje, ¿verdad? O sea, despertar en la conciencia de todas las personas todo lo que existe en nuestra vida. Giovanni también acaba de dirigir con Ópera para Todos un show que se llamaba Voces del Silencio, en donde también nuestro objetivo era sensibilizar más que hacer ópera, ¿verdad? Entonces creo que el objetivo del show es bombardear a la gente con todo, ¿verdad? O sea, estamos bombardeándolos con poesía, con pinturas, con ópera, con actuación, con maquillaje y además con un mensaje. O sea, que la gente salga y diga, Dios mío, ¿de verdad pasan estas cosas? O verdaderamente, ¿cómo estoy manejando mi relación? Y no hay, al final, en las doce piezas que se presentan, probablemente el dueto que hace Leslie con David sea el único amor en la forma más convencional y tradicional, digamos, ¿verdad? Rosa es como hacer unos votos, ¿verdad? De amor mutuo. Pero salvo esa pieza de ahí, todos los demás amores que se presentan no son para nada convencionales. Todos son arriesgados, ¿verdad? Una madre que lo que está haciendo es justamente renunciando, ¿verdad? A esa maternidad. El tipo violador, el amor mágico, ¿verdad? Que le da una poción para que el otro se enamore de ella. La ruptura que hay en el dueto que luego vuelven a cantar. Hay un amor clandestino que se presenta también en el otro dueto. Es decir, ningún amor es maripositas y corazones, ninguno. Ninguno. Pero en el arte tampoco, así sí, ¿verdad? O sea, no necesariamente creo que es el que menos. Y mucha gente piensa, y es un tema que también hemos conversado algunas ocasiones, que ópera es una de dos, ¿verdad? O ese amor así medio, ¿verdad? Sonso. Sonso, ¿verdad? De, ay, sí, me cantó bonito y ya, me enamoré, ¿verdad? Porque, claro, en escenas se enamoran en diez minutos y la soprana se enamoran en dos minutos del tenor. ¿Verdad? O, y siempre hay muerte, ¿verdad? Y justamente lo que quisimos mostrar con esto es que la ópera misma muestra muchas de esas caras, ¿verdad? O sea, mucho más que el amor rosa, sonso de dos minutos y me enamoré, y mucho más que te mato porque no me crees, ¿verdad? Hay muchas más caras que muestra la ópera y las arzuelas. Y ahora, Yomeni, ¿has tenido estado en la Traviata, me parece? Sí. Y Luchía de Ilán Irmú, me parece. ¿Cómo el… y las dos son óperas demasiado densas, ¿no? Luchía más que Traviata, seguramente. Sobre todo por el enfoque que le dimos a Luchía, que era justamente sobre el tema de cómo en un mundo masculino las mujeres son violentadas. Traviata es un poco, o la forma como lo quisimos mostrar casi fue, volviendo a Violeta, que es el personaje principal, casi como una heroína, ¿verdad? Un poco incomprendido quizás, pero era un personaje, digamos, de una mujer mucho más empoderada, ¿verdad? La Luchía sí era un monigote de los hombres que vivían alrededor de ella. Luchía sí fue densa. Y musicalmente también es pesada, todo sucede de noche, entonces aún visualmente también era una obra pesada. Y ahora con la obra que montan este fin de semana, si bien converge el contenido de las letras, las actuaciones, las pinturas, musicalmente no necesariamente es así de fácil. Creo que musicalmente es todo lo contrario, porque ustedes van en un ritmo y luego pasan a otro. Supongo que eso, además de un reto para ustedes como intérpretes, para los músicos es mucho más complejo, ¿no? Sí, bueno, tuvimos que hacer un trabajo de ensayar mucho, ¿verdad? Un trabajo de preparar cada pieza antes de empezar a preparar lo actoral, ¿verdad? Porque verdaderamente tenemos un repertorio muy enriquecido, pero también bastante complicado. O sea, no es un repertorio fácil, digamos, ¿verdad? O sea, es un repertorio que tiene muchas complicaciones vocales. Entonces tuvimos que pasar por el proceso de resolver todo lo musical. Hicimos arreglos musicales para los músicos también. Claro. Entonces cada músico tiene su partitura, su partichela, ¿verdad? Para cada uno. Y entonces todos están enterados de cómo van los pies para cada uno. Incluso los músicos siempre se involucran con el montaje porque todos tienen los pies de qué poema va. Y en esta ocasión, por ejemplo, también tenemos participación de los músicos en alguno de los poemas. ¿De qué forma? Tenemos varias, bueno. Hay algunos poemas que se presentan en las piezas donde los músicos están repitiendo algunas de las líneas que son leídas en los poemas, ¿verdad? Para el festival de junio, cuando se presentó, también maquillamos al elenco, en la cúpula también los maquillamos a los músicos. Así que, porque es también parte de lo que el público ve, a diferencia de lo que sucede en una ópera, que la orquesta está en el foso. Y entonces, ¿verdad? No importa ni si están de negro o de verde, ¿verdad? Aquí el público los está viendo. Entonces intentamos que también el público sienta que los músicos están integrados visualmente al espectáculo. Y, perdón, de alguna manera también se fue viendo el programa de tal forma que alguna pieza no fuera demasiado cansada vocalmente, porque si te toca cantar algo más complicado después, entonces ¿cuál ponemos antes y cuál ponemos después? Entonces también eso se consensuó por lo complejo de las piezas. Y los cantantes te pueden comentar además de que cuando uno no conoce mucho de ópera, uno puede decir, bueno, pues ópera, Traviata, Lucia o Don Giovanni, da lo mismo. Ópera, ópera. Sin embargo, pueden mis colegas ser mucho más profundos en cómo cada compositor requiere de destrezas vocales diferentes. No es lo mismo, aunque Leslie canta una pieza de Puccini y canta una pieza de… Ah, la tos son de Puccini, ¿verdad? No es lo mismo un personaje que el otro o las piezas que canta Pedro Pablo, ¿verdad? Los compositores son diferentes. Y la técnica entonces que se requiere es diferente, ¿verdad? No es lo mismo cantar el canto, ¿verdad? Compositores previos a compositores posteriores. Entonces, no solo es ese transcurrir en lo actoral, sino que también en lo vocal, ¿verdad? Porque además hacemos repertorio que no se escribió en el mismo periodo, ¿verdad? O sea, hacemos como dice a Giovanni… El contexto, fíjate que no, porque todo está muy bien estructurado para que la gente lo dijera… Sí, pues por una universalidad. Sí, claro. Pero la técnica para hacer cada una de las piezas puede variar un poco, porque tenemos el canto en donde hay un poco de ausencia de sonido y lo más importante es la voz, ¿verdad? O tenemos verismo con Puccini, que lo importante era toda la música y además tener la voz mezclada con la música y todo era fuerte, 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 fuerte. Mozart, que es muy exacto, no te deja tener libertades, ¿verdad? Sino que es tal cual dice el tiempo, así hay que hacerlo. Entonces, todo tiene mucha… su complicación, lo que decíamos antes y por eso tuvimos que preparar cada pieza con mucho tiempo antes para poder hacer este espectáculo que nos tiene que tener liberados por completo del estrés musical para poder entrar en el personaje… En el estrés del maquillaje. Sí, porque al final lo que armamos nosotros es un universo, armamos un universo alrededor de nosotros y no podemos estar concentrados o estresados por la música, sino que tenemos que estar atentos a todo lo que pasa. Ahora, quisiera que me hablaran de las redes sociales, de la obra o del colectivo antes de ir a las últimas dos preguntas que les tengo. ¿Dónde los pueden encontrar y si pueden repetir el horario y los precios? Sí, estamos en Facebook como Ópera para Todos GT, entonces búsquenos por favor en Ópera para Todos, tenemos ya habilitado el botón de comprar o si no también pueden ir a la página todoticket.com, vamos a estar el jueves 19 a las 7.30 de la noche, vamos a tratar de comenzar puntuales, así que por favor estar por lo menos un ratito antes y… ¿Qué más? 125 que sale de la entrada, no están numeradas las entradas, así que conforme vayan llegando podrán ir tomando sus lugares en las botanas. ¿Cómo era el cine? ¿Va tan bonito que era cuando se podía pensar lo que quería? Ahora, la última pregunta que les tengo es, ¿cuál es el reto más grande que se dirigen como músicos, en tu caso como soltrano? ¿Cuál es el personaje? ¿Cuál te dirigís? ¿Qué vas a decir? Ese va a ser el primero del zenith de mi carrera. ¿Cuál es ese personaje? Porque tiene que haber uno. ¿Cuál es el personaje que más trabajo me ha costado lograr? Me encantaría ser Turandot, por ejemplo, en un futuro. Así que ahorita tengo muchos personajes que quisiera hacer, muchas cosas que quiero estudiar ahorita y hacer, pero probablemente Turandot. Quiero estudiar Turandot. Así que hay muchas cosas en mi cabeza. Es muy difícil solo elegir una ópera favorita, favorita, favorita. Es muy difícil, pero probablemente Turandot. Turandot sería la apuesta de Leslie. ¿Pedre Pag? Bueno, como dice Leslie, hay muchísimas cosas. Me muero por hacer el Ixir del amor completo, pero creo que en muchos años me encantaría cantar el Don José de Carmen. Es un papel muy intenso que empieza muy inocente y termina matando a la que amaba supuestamente también. Entonces es otro... Otra cara del amor. Otra cara del amor, ¿verdad? Es súper fatal. Me encantaría ese personaje. Y en tu caso, Giovanni, ¿dirección o es construcción de tu propia ópera? ¿Hacia dónde te dirigís? No, en la dirección seguramente. Como ópera completa, creo que me encantaría pensar en hacer alguna comedia. Creo que tengo sentido del humor y entonces me gusta la idea de pensar en hacer una ópera completa, una comedia. Y con el colectivo hay varias cosas que hemos estado allí construyendo y pensando. Hay un proyecto que ha empezado... Bueno, hay un proyecto muy viejo, ¿verdad? Que se llama Por amor se mata, por amor se muere. Que habla básicamente de áreas y duetos donde el protagonista se muere o mata por amor. Es un proyecto viejo que nunca ha visto la luz. Y probablemente también incorporar nuevas artes a lo que hacemos. Ya lo hicimos con Voces del Silencio, trajimos danza contemporánea para poder hacerlo. Otro sueño que está ahí empezando a gestarse es hacer una ópera con títeres. ¡Wow! ¡Qué interesante! Con los cantantes haciendo el papel en vivo, por supuesto, ahora con música en vivo. Pero toda la parte escénica hecha con títeres. Me encantaría. Sería divertidísimo. Sí. Me encantaría. Gracias por venir. Si hay algo que no les haya preguntado, que este es el momento para decir. Sí, bueno, yo quisiera contarles de que el elenco está conformado por Ada Chitay, Leslie González, las dos sopranos, por David Martínez y Pedro Pablo Solís, que somos tenores. Y en los músicos tenemos a Sergio Reyes en el clarinete, a Luis Mijangos en el violín uno y a Mónica Ortiz en el cello, dirigidos por el maestro Eber Morales. En la dirección tenemos a Giovanni Meléndez con asistencia en videoescena de Henry de Paz. Y en el sonido vamos a tener a Walpred de la empresa Sonos. Así que bienvenidos, por favor, compartan en sus redes sociales, visiten Ópera para Todos, porque al final la ópera es para todos. Pues gracias a ustedes por venir. Esta es su casa para cuando quieran regresar a hablar de teatro, ópera o del amor. Son bienvenidos, usuarios de República, gracias por estar con nosotros, así que ya lo saben, el fin de semana en Arcadia Shopping, ahí se encontrarán con las caras del amor. Nos vemos esta mañana. Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias.